Bueno, primo Adelmi y el pello Cote, pura rutillería, Karina Garcés y Cindy Cadena. Me dicen que ya estoy viejo porque pasé los cuarenta, pero viejos son los cebos y a ellos no les llevan cuenta. Y si amigos me critican que no quiero madurar, pero para qué carajo si no me quiero amargar. Por eso vivo mi vida, sabroso ya me acomodo. No me importa lo que digan que yo me mantengo solo, no me importa lo que digan que yo me mantengo solo. Y como Toyota nuevo, como lo dijo el cacique, por fuera puede estar viejo, que yo me siento de quince. No te preocupes mi hermano, si te llega la vejez. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. Porque allá en el cementerio, todos te van a olvidar. Porque allá en el cementerio, todos te van a olvidar. No te preocupes mi hermano, que este mundo está al revés. Sigue bailando y gozando, que este mundo está al revés. No te preocupes mi hermano, que este mundo está al revés. No te preocupes mi hermano, que este mundo está al revés. No te preocupes mi hermano, que este mundo está al revés. No te preocupes mi hermano, que este mundo está al revés. Gracias.